El tránsito por la ciudad de La Paz en el centro es muy difícil. ¿A qué se debe esto? Carlo Villena con usted. Comentante, Pablo, que la Alcaldía de La Paz se encuentra cercada por una masiva marcha de gremiales que se están oponiendo justamente a la doble carnetización, una nueva carnetización. Estamos con la señora Marta, quien nos va a comentar acerca de esta movilización. Ustedes piden ser escuchados en primera instancia por la Alcaldía, ¿no quieren una nueva carnetización? Nosotros estamos en contra de la carnetización y queremos que se respete la ordenanza 509. ¿Por qué le voy a decir? ¿Por qué hemos sido engañados? Nos han pedido una propuesta en la cual no ha cumplido la Alcaldía. Y se han votado las relaciones gracias al señor Kevin Martínez de la Unidad de Mercado. Ahora, ¿esta nueva carnetización en qué les afectaría, señora? En nuevos asentamientos. Sería una competencia más para nosotros porque estarían los ilegales ya con carnet. Ahora, ¿les han dicho que van a dialogar, los van a recibir en los siguientes minutos? No nos han dicho nada, no tenemos respuesta. Por eso ahorita estamos quizás a los transeúntes perjudicando. Gracias al alcalde por su intransigencia de no querernos recibir. Porque nos piden una propuesta y luego no hay respuesta. Mientras no los atienden, ¿ustedes no se van a retirar de este cerco que han establecido a la Alcaldía? Sí, mientras no nos reciban y no nos escuchen, no nos vamos a mover de acá. Muchísimas gracias a la dirigente de los gremiales. Este es el panorama que tenemos en el centro de la ciudad de La Paz. La calle Mercado está cortada desde Lalo Aiza hasta la calle Ayacucho, compañeros.